Esta participación está siendo muy amplia. Para ello, ya hicimos una serie de mailings muy extensivos, muy extensos, con entidades públicas, privadas, Parlamento, Ayuntamientos, Ararteco, entidades colaboradoras, consultoras homologadas, organizaciones empresariales, colegios profesionales, asociaciones de mujeres y feministas, asociaciones también de hombres, de víctimas de violencia, de ayudas. O sea, el mailings que se ha hecho ha sido muy extenso para que podamos contar con la mayor de las participaciones, porque entendemos que en la medida en la que hay más aportación al documento será visto por cada cual como suyo, como propio. Y es eso lo que queremos, que todas las personas vean el Plan Vasco para la Igualdad como un documento propio y como un objetivo de país y personal, compromiso.